Bienvenidos a Maipú Informa, 15 minutos con todas las noticias del municipio. Quedaron inaugurados en el Paseo Madero juegos destinados a personas con capacidades diferentes que fueron donados por la ONG Guantes Blancos. En el espacio se dispondrán los cuatro juegos aportados por la ONG Guantes Blancos, dos hamacas, una calecita y un sube y baja. Buenos días, acá estamos en el Paseo Madero dando inauguración a los juegos especiales que hay que agradecer a la Asociación de Guantes Blancos que fueron ellos los promotores para acercar estos juegos a la comunidad, para todos aquellos chicos con dificultades diferentes. Así que bueno, felices de poder estar inaugurando y también muy contentos de poder ver a los chicos cómo están acá haciendo, bueno, utilizando los juegos y saber que todos pueden de alguna manera poder estar subidos a un tobogán, a un vaivén, a una calecita y bueno, realmente agradecerles a Guantes Blancos por todo su aporte y bueno, seguir trabajando para todo lo que se viene, ¿no? Sí, qué tal, buenos días. Sí, gracias también al municipio, a vos especialmente Matías, que te acercaste a nosotros junto con toda la gente de tu gabinete. Y bueno, así como nos agradece a nosotros que fuimos los promotores, nosotros queremos agradecer a toda la comunidad y gente particular, aparte que nos colaboró, nos apoyó tanto en lo económico como en lo moral. Los juegos son de todos, este logro es de todo a la comunidad, entonces todos cuidemos también nuestros juegos. Bueno, Matías, muchísimas gracias porque nos ayudaste y mucho, estamos muy felices y en parte te lo debemos y gracias a toda la gente. Gracias. Sí, queremos agradecerte a vos y a Lorena porque la gestión comenzó ya hace un tiempo y bueno, que los cuiden y muchas gracias por todo. Sí, viene algo para remarcar que lo que están haciendo todos estos juegos son de la comunidad ahora y lo importante es que entre todos los cuidemos, ya sabemos que al ser estos juegos, como decía hace un ratito la Presidenta en la inauguración, estos juegos son para aquellos chicos y los tenemos que cuidar y que no se rompan porque no tienen en otra plaza. Por ahora solamente están en esta plaza y debemos cuidarlos entre todos. Así que peguele a la comunidad, que nos apoye en todo esto y bueno, obviamente nosotros vamos a hacer todos los medios para seguir manteniéndolo y cuidándolo para todos aquellos chicos. Así que muchas gracias, gracias a ustedes y agradecer al Gabinete, a Obras Públicas y a Servicios Públicos que pusieron todo para llevar a cabo este gran proyecto que, como decían ellos, hace mucho tiempo que lo querían ver concretado y hoy está siendo realidad. Gracias a todos. También contarles que desde la Secretaría de Salud y Acción Social se estaba trabajando en este proyecto también y se ha presentado un proyecto conjuntamente con Obras Públicas para que haya otra plaza accesible en Maipú. Así que Dios mediante, esperemos que los resultados salgan favorables y que tengamos dos plazas accesibles en nuestra localidad. Aparte que falta la de las armas, que lo comprometemos acá al Intendente que pronto esté, que ya esos juegos están. Gracias, Lorena. Ya tenemos el espacio, que ya se está trabajando y ya está Obras Públicas rápidamente. Lo que pasa es que hay que terminar algo para después seguir con el otro. Así que gracias a ustedes. Gracias. Realmente contentos de que podamos concretar este proyecto largamente esperado y preparado. Y bueno, pedirle a la comunidad que los cuiden, que los disfruten. Se haremos próximamente en las armas instalando los otros dos. Dios mediante, ya que acaba de darnos el compromiso el Intendente y la gente de Obras Públicas. Así que bueno, gracias por estar acá y felices por el día de hoy. Agradecemos a toda la comunidad por ser parte de este proyecto, al señor Intendente por la voluntad y la rapidez con que actuó y también a Andrea Broggi, que es parte activa de nuestro proyecto y hoy no puede estar. Así que gracias a todos. Pero fundamentalmente a la gente que es quien nos ayudó en todo este proyecto. Gracias. Los juegos que se pusieron, que se colocaron, son para niños con capacidades diferentes. O sea, cumplen la misma función que los que ya están, pero para que los nenos puedan acceder en sus sillas de ruedas y no ser movilizados. Lo que se encarga especialmente es que los cuiden, porque solamente ellos tienen estos, y bueno, para que los puedan disfrutar ellos. Y agradecerles a todos los que colaboraron, que por ahí la lista es media grande, por ahí nos queda alguno colgado, pedirles disculpas. Pero bueno, después de tantos años salió este proyecto y bueno, acá estamos y a seguir adelante. Que el grupo se formó cuando estábamos estudiando, o terminando de estudiar, la carrera de enfermería. Teníamos vidas, vueltas, por ahí no nos reuníamos. Pero bueno, sé que por ahí hubo más gente. Yo ayudé en lo que pude, pero sé que Miriam y Ani colaboraron y Andrea Broghi. Pero bueno, yo en lo que pude, y voy a poderles, voy a seguir colaborando y apoyando. Y agradecerles a todos una vez más. Guantes Blancos, inicialmente desde un grupo de enfermería recién recibidas, veíamos que había muchas necesidades en la comunidad, entre ellos la parte de discapacidad. Entonces tratamos de cubrirlas, de ver, de acercarnos al municipio y a la gente, y a ver qué podíamos hacer nosotros desde el eje de enfermería, ya que parte de enfermería también es la comunidad y la salud. Así que empezamos a trabajar en distintos proyectos, estuvimos tanto juntando agua como la ropa, en los días de reyes, pero lo principal era esto, lograr los juegos especiales, y bueno, tratar de que la gente nos apoye y que sepa de que podemos, a través de asociaciones, acercarnos al municipio y trabajar un poco. Guantes Blancos está conformado por enfermeras y la enfermería busca las necesidades de las personas. Así que, como dijo Miriam, esta es una de ellas, que creíamos que teníamos que estar, así que, bueno, felices de haber podido concretar esto. Y iremos por más. El municipio de Maipú informa los horarios de higiene urbana. Recolección de residuos. En Maipú, domingos a viernes de 22 a 4. En Las Armas, martes por la tarde y viernes por la mañana. En Santo Domingo, lunes, miércoles y viernes por la mañana. Recolección de ramas y escombros en Maipú. Ramas, martes y jueves por la mañana. Escombros, miércoles y viernes por la mañana. Limpieza vía pública en Maipú, lunes a viernes, de 7 a 13 horas. Ante cualquier duda, comuníquese con la Subsecretaría de Servicios Públicos al teléfono 422-101 en el horario de 7 a 13 horas. Viví Maipú en Verde. El taxidermista Juan Campos, oriundo de Monte Grande, ofreció en las instalaciones del Museo Cakel Winkul una demostración de taxidermia ante alumnos del Colegio Mauro Golén. Muchas gracias por haberse acercado con este día tan bonito aquí al museo. Le vamos a agradecer en primer lugar al señor Juan Campos, que muy generosamente está hoy con nosotros para hacer esta demostración de taxidermia. Bueno, primero escuchemos al señor Juan, que nos va a contar un poquito cuál es su trabajo, su hobby y esto que hace. Y bueno, después si alguno le quiere hacer una preguntita, levantamos la mano ordenadamente y le preguntamos a Juan. ¿Sí? ¿Les parece? Bueno, muchas gracias y le vamos a dar un aplauso a Juan. Para hacer este tipo de cosas, tenés que tener tres cosas que son las fundamentales. Primero, tenés que tener estómago. Segundo, tenés que tener mucha, mucha, mucha paciencia, mucha tranquilidad principalmente para trabajar, para cuerear. Yo lo que trabajo es con un bisturí, que es una herramienta sumamente cortadora, corta muchísimo y a donde me equivoco, toco el cuero y me mandé una macana que ya no la puedo reparar. Y como base fundamental, tener gusto, gusto para darle una vida, para darle una expresión, para darle, no hay que olvidarse que es un animal que está muerto y hay que darle vida y tratar de llevarlo a la mejor postura que pueda tener un animal cuando está vivo. Bueno, acá me han abierto las puertas del pueblo, me encontré con muchísima gente muy macanuda, he hecho infinidad de trabajos muy buenos. El que más siempre lo digo fue, fueron dos animales. uno fue un pavo real que lo hice con el abanico abierto, con la cola abierta. Salió, quedó espectacular. El dueño cuando lo vio no podía creer. Ese fue uno. Y otro fue un amigo que me trajo un águila, un águila de la sierra, un águila enorme, enorme. Yo con los brazos abiertos no le alcanzaba a tocar las puntas de la sierra, de las alas. Este animal lo había hecho con una posición digamos agresiva, una posición pero me faltaba algo, me faltaba un toque de... Entonces conseguí una paloma, una paloma blanca, una paloma de abanico y la embalsamé porque la tuve que poner sobre un tronco de caldén, un tronco de como de 15 pulgadas porque era tan grande, tan alta que me movía cualquier cosa y había que hacerla digamos de la mejor forma que estuviese en la vida digamos donde ella se manejaba. Y bueno la embalsamé la paloma la hice con la cabeza hacia abajo del tronco digamos con una garra que era casi tan grande como mi mano medio la tenía tapada en el centro del pecho le hice un hueco entre las plumas le puse vela de... cera de vela y después la coloré con pintura de las uñas. Quedó dantesca porque la verdad quedó dantesca. Le puse unas plumas en el pico la forma que te miraba como amenazante ¿viste? Te digo de que bueno después chancho jabalí ciervo antílope otra de las cosas que me quedó muy bien fue un bambi un pichoncito de antílope también quedó muy 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 bonito y bueno después qué sé yo gato monté puma que eso no se me viene este momento en la memoria ¿viste? pero afortunadamente mucho mucho trabajo tuve y no es por jactancia sino de que te digo de que mis trabajos se conocen en muchas partes del mundo por eso te digo esto no es una cosa muy difícil pero es una cosa que la tenés que tomar con mucha delicadeza tomarla con que te tiene que gustar la zoología te tiene que gustar los animales ¿entendés? y bueno no sabría más que decirte en una nueva edición de Maipú en concierto 2016 la secretaria de cultura Marina Golé invita a los vecinos a disfrutar del grupo Los Amados quienes se presentarán el sábado 27 de agosto en el Teatro de la Sociedad Italiana bueno estamos desde la Secretaría de Cultura Educación y Turismo para invitarlos a los que va a ser el octavo recital de Maipú en concierto este recital de música popular que está a cargo en este sábado 27 de agosto estará a cargo del grupo Los Amados Los Amados estuvieron el año pasado aquí en nuestra ciudad y realmente con un éxito impresionante y para muchos una novedad no conocían de esto que vienen haciendo ellos desde el año de la década de 80 Alejandro Videla que es quien armó este grupo El Chino Amado como lo conocemos y empezó con toda esta mezcla de teatro y música aportando haciendo el aporte de todo lo que es la música latinoamericana toda la parte de boleros de música romántica teatralizada y poniendo también actualidad en sus shows es todo un show renovado el que vamos a tener este año por eso es que nuevamente forma parte de la grilla de Maipú en conciertos porque está con el danzón de Los Amados así que voy a invitarlos a disfrutar de lo que es una excelente puesta en escena ya sea a nivel teatral y musical a cargo del grupo Los Amados Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú los invitamos a seguir informados las 24 horas en las redes sociales en la web municipiodemaipú.com.ar Facebook Municipio de Maipú Twitter Maipú te quiero YouTube Municipio de Maipú Buenos Aires Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro